Yo soy Ranset Vidente, el creador de tu futuro y esto para mis amigos del signo de Capricornio hoy es sábado 21 de mayo, vamos a lo que te espera para ti querido chamoy del signo de Capricornio ok, muchos problemas has traído encima porque como que si tienes trabajadores o tienes personas abajo de ti, tu como jefe se te han ido montando pero como que tu tienes la culpa porque no has podido dar órdenes bien y esto te lleva de repente a que estén montados encima de ti y ya no te respeten como jefe, así que querido Capricornio si te ha llevado a tener algunos problemas con trabajadores o con personas que están abajo de ti porque tu tienes la culpa porque no te vas a respetar y esto te ha provocado a que a veces te falten al respeto como jefe o hasta como compañero dice que dentro de tu casa te vas a enterar de un engaño o algo muy difícil el que busque encuentra, si tu has sentido que tu pareja o alguien te está engañando alerta porque te vas a enterar y vas a ver situaciones muy difíciles en cual puedas estar sufriendo o llorando dice que en tu cartera pongas un dólar para que el dinero esté rindiendo porque en estos días se te vaya a pegar una deuda o se te vayan a juntar los pagos y muy apenas la vas a librar pero va a quedar un pago pendiente como de luz a agua y eso te vaya a provocar dolores de cabeza dice envidias al 100 con compañeros, con personas dentro de tu trabajo así que dedícate de hacer lo que tú haces y no esté contando ninguna intimidad y no digas nada de tu jefe o de otra persona para que no te vayan a meter en problemas esto es para mis amigos del signo de Capricornio vamos a ver lo que te espera para ti querido Capricornio esto es lo que te había dicho querido Capricornio ¿qué es? que tienes personas abajo de ti o tienes personas tú como jefe y como que no te respetan ¿por qué? porque a veces confunden la amistad con ser trabajo por el trabajo, entonces tienes que dar a respetar y que hablar con ellos porque a veces lo que tú le dices no hacen caso y tienes que tener problemas con tu jefe días de ventas, si tú te dedicas a las ventas en estos días vas a estar concretando algunas ventas a algunos planes que habías traído que cuide mucho tu rodilla, que cuide mucho tus piernas al ejercicio o al caminar no te vayas a lastimar a un tobillo o vayas a tener malestares yo soy Nancy Esvidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Capricornio y sábado 21 de mayo